Sí, mientras caminamos. ¿Qué hubiera pasado si esta niña se hubiera quedado en su casa? Lo más probable es, como vimos ahorita, está muchísimo más hinchada que como estaba yo. Continuar hinchándose y llegar a un momento en que la niña falleciera, ya sea del huachorco o de alguna complicación asociada a la desnutrición, como es una diarrea, una gripe, que por lo general las gripes a ellos muy rápido se le transforman en bronconeumonías. Y fallecen de eso. ¿Y por qué hay que venir a buscarla? ¿Por qué la tuvimos que venir a buscar a la casa? Porque la detectó un vigilante de nutrición. Los vigilantes de nutrición en la comunidad reportan a los servicios de salud, que en este caso es el centro de convergencia de la pastoría. Sin embargo, no había quien les recibiera la hojita donde estaban los datos de la niña y que la niña se encontraba mal. ¿Por qué no había quien les recibiera? No saben. Está cerrado el centro de convergencia desde hace unos días y no saben por qué. Se puede averiguar. ¿Por qué? Entonces, ¿qué es lo que hacen ellos? Nos avisaron a nosotros para que viniéramos a verificar el caso. Nos dimos cuenta que efectivamente la niña es una niña con una desnutrición severa tipo huachorco. Se le hizo la ficha de notificación para avisar a salud que la niña se encontraba acá. Y se hizo una nota de referencia para pasarla al centro de salud y que del centro de salud trasladaran esa ficha. Y a la niña al hospital y ya en el hospital ser la niña tratada. Porque por ser este tipo de desnutrición no se puede tratar a nivel comunitario. Si se deja la niña en la comunidad puede fallecer. Y más porque no hay quien la atiende en este momento en la comunidad. Ayer nos explicabas el problema de los centros de recuperación nutricional en el Corredor Seco. En Jalata, en específico, no tenemos centro de recuperación funcional. Hay dos, que es el de San Pedro Pinula y el de San Lluyo. Sin embargo, el de San Pedro Pinula está cerrado. Y el de San Lluyo funciona como un comedor prácticamente. Es de día. Las mamás llevan a los niños a que desayunen, a que almuercen, a que cenen tipo 4 de la tarde. Pero únicamente llegan las mamás que tienen a los niños ahí cerca, que viven en San Lluyo. Para otras mamás, el llegar, llevárselo, llegar, llevárselo implica demasiado dinero. Para esta familia, si nadie las identifica y se los lleva, hubiera sido muy complicado llegar por sus propios medios. Hubiera sido muy complicado, debido a que tendrían ellos que haber buscado dinero para llevar a la niña. Y con la probabilidad de que los mandaran de regreso. No, 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 no.